Me llamaba al magnético por practicar estos simulacros, pero ahora me dan la razón. 15 segundos para fusión nuclear. De tilmarín, de toping, güey, de cucaramaca, títeres, güey, yo no fui, güey, de té, pégale, pégale, que ya... Todos los sistemas vuelven a la normalidad. Peligro neutralizado. Que tengan buen día. ¿Avortunado? ¿Que ha encontrado fortuna? ¿Que tiene suerte? ¡Homero Simpson! ¿Volveré a verte otra vez? Claro, nena. La próxima fusión. Yo sobreviví al accidente nuclear de Springfield. Acertó la respuesta. El libro es La Cucaracha. ¡La Cucaracha! Sí, todo está resuelto, ¿sabes? Será una falsa alarma. Parece que un cuervo voló cerca de nuestro sistema de alarma. Gracias. Bueno, prevaleció su opinión sobre la histeria nuclear. Les prometo ser más confiado y menos extremista. ¡Excelente! Bien, chao. Smithers, seguiré funcionando en Springfield. Ahora tráigame una botella de buen vino, el que van de comprar al supermercado. Sí, señor. Ah, Smithers, parece que subestimó a ese Homero Simpson. Nuestro próximo empleado del mes. ¿Verdos? ¡Verdos! ¡Verdos!